Sabes que es una injusticia Que los españoles hayan venido No mames, tienes 20 años Y creo que esta cuestión es súper importante De discurso también ¿Por qué no decir Sabes que somos Tenochtitlan Pero también somos Castilla Somos Tonansi Pero también somos Guadalupe O sea, ¿por qué no unir esto? No, es que nos esclavizaron Esta frase, ¿cómo la dicen? Es que nos conquistaron O sea, eran, güey, tienes más de 500 años Estuviste ahí Sí, como los equipos de fútbol que dicen Ah, hoy perdimos Y yo, güey, ¿tú jugaste? No seas mamón, o sea Tú lo viste Tú lo viste, sí, es que Ganamos a huevo, vamos a ir a celebrar Ahí al ángel A México, vamos a estar saltando arriba Y vamos a pistear Y vamos a pistear, vamos a sacar un cochinero ¿Por qué? Porque ganamos hoy Tú lo viste en la pantalla, güey No, no, no O sea, se me hace una absurdez Sí Honestamente Sí, y igual que esta cuestión de la historia Es absurdo que digan Es que nos conquistaron ¿Estuviste ahí? Sí O sea, no Antes nosotros casábamos, mamuts A ver, ¿cuántos casaste tú? Sí A ver, ¿cuántos casaste tu papá? Bueno, tuve chance tu abuelo Bueno, tuve chance tu bisabuelo No casaron nada O sea, ya, güey No pasa nada No te estamos diciendo nada a ti Que no estoy justificando, aclaro Por si alguien me quiere llegar a tirar hate Sí, exacto Que sí hubo una imposición de ideología De doctrinamiento Claro que llegaron Sí hubo justicias Claro, hubo violaciones Pero ¿por qué ahorita seguir diciendo eso? No es que nos conquistaron No es que esto Todos los pueblos La mayoría de los pueblos Fueron conquistados de alguna manera Lo que hoy es la península ibérica Que es donde está España, Portugal También fue conquistada alguna vez Por los moros, se les llamaban ellos Que son los musulmanes Sí También vivieron una cuestión de su historia De saqueo y de invasión En eso se basa toda la historia de la humanidad, yo creo Y luego también de que No, es que nos trajeron la viruela y pestes Pues sí, pero hay COVID, ¿sabes? COVID Pero a ellos también Alguien se las dio, ¿sabes? No es Entonces creo que tenemos que quitarnos ya este discurso De aceptar que somos tanto Castilla como Tenochtitlán Y si ninguna de las dos Ni tú ni yo Ni nadie de los que lo está viendo aquí Pues existiéramos O sea, seguimos siendo un país que está bastante arraigado en la religión Y eso sí lo defendemos Pero seguimos culpando a los españoles por habernos conquistado O sea ¿Qué pedo? A ver, agarren un bando ¿Sabes? O sea, no se puede Güey, ponte de acuerdo Sí, o sea No, es una incoherencia pues Que apoyemos algunas cosas que nos brindaron Entre comillas Adoctrinaron Que ya las hicimos parte de nuestra cultura Y que otras cosas no Sí, como el meme de que Ah, malditos españoles Nos conquistaron Ah, pero el 12 de diciembre La Guadalufa Sí, o sea, hay cosas que nosotros también tenemos que ponernos a pensar Pero está complicado ponerte a pensar cuando el Estado te impone no pensar Sí Tampoco nos culpamos por eso Pero sí O sea, si lo ven Podrían cuestionárselo Podrían cuestionárselo O sea, la gente que Tristemente yo creo que la gente que consume Que va a poder llegar a consumir este contenido Es gente que está dispuesta Que tuvo el privilegio de tan siquiera ponerse a pensar En qué está haciendo mal en su vida O qué nos están haciendo mal Y la gente que va a rechazarlo Es porque tristemente así fue adoctrinada desde pequeño Sí Malamente Que tampoco estoy diciendo yo que tengo la verdad absoluta Sí Pero en cierta parte está bien cuestionarnos este tipo de cosas Porque pues Llegamos a una conclusión que Probablemente vivimos en una simulación